Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, por fin, señores, o sea, el canal, el canal, canal, canal... ¿Ustedes pueden creer eso? Que ya yo estoy abriendo el canal, yo no, no, de verdad. Por fin me decidí a abrir mi canal, así que yo espero que a todos ustedes les guste, vengan a compartir conmigo de todo lo que yo tengo para con ustedes. Voy a tener un contenido como que súper random, súper mezclado, con chistes, blogs, retos, tal, todo eso que a ustedes les gusta y todo lo demás que ustedes entiendan que yo debería compartir con ustedes, que a ustedes les gustaría ver de mí o cualquier reto que ustedes quieran dejarme, pues ahí tienen los comentarios, ahí abajo, para que ustedes me comenten todo lo que ustedes quieren ver, todo lo que ustedes quieren que yo haga, yo soy muy espontánea, muy lo que ya se van a dar cuenta. Al fin, cuando vayamos creando como la familia, se van a dar cuenta de lo... de lo divertida o random que yo puedo ser. Así que ya saben, si quieren seguir viendo mis videos, solamente tienen que darle a suscribirse por aquí abajo, activen la campanita para que click, 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 YouTube esté aquí. Así que ya saben, suscríbanse y denle like a este video, para que así me sigan apoyando, los quiero, un besote